Bueno amigos, habréis observado el sonido de guitarra, que bonito suena, que bonito suena ¿Por qué está suena la guitarra? Porque nuestro invitado de hoy precisamente nos va a cantar en directo Para que veáis como lo hacemos aquí, en UniversTV y en la otra cara del éxito Así que pasamos a su la ya, nuestro queridísimo amigo Ray Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Qué bonito suena. Pues nada, encantadísimo porque tenía muchas, muchas ganas de ir a ella por aquí Yo también, hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos y... Que le hicimos en radio la entrevista cuando sacas unas canciones y esto Hace tiempo, pero tenía muchísimas ganas de volver a verlo y ver que está tan bien y tan joven Has visto, has visto... Bueno, es que yo tengo los 18, ¿eh? Sí, ya es mayor de edad, ¿no? Ya los he incluido. Bueno, pues, como te decía, estoy encantado, muy contento de que estés aquí Y nos vas a contar hoy muchas cosas, ¿verdad? Sí, yo vengo dispuesto a pasar un rato agradable y lo que quieras preguntarme Lo que yo pueda contestar, lo contestaré que será todo Bueno, ¿tú quieres que antes de empezar la entrevista y que la gente disfrute con una cancioncita en directo? Y luego ya empezamos la entrevista Como tú quieras, como tú me digas Pues vamos, luego también veremos otra que también te acompaña la guitarra Un vídeo que te acompaña la guitarra también Y veremos también una actuación tuya de la que estás participando en un concurso fantástico, maravilloso Bueno, ya he participado Ya has participado, exactamente, ya has participado Ya he participado y la verdad es que sí, ha sido una experiencia maravillosa Pues luego hablaremos de todo esto, pero ahora nos vas a hacer disfrutar con una cancioncita Sí, una pinceladita La tenemos ahí, la tenemos ahí, una pinceladita A ver, te dejamos que tú elijas lo que quieras Bueno, yo si me permites te voy a hacer una pinceladita de una canción que tiene mucho significado para mí Y yo creo que para toda la gente, por la situación tan sumamente desagradable que hemos vivido durante tanto tiempo Y todavía estamos inmersa en ella Sí, pero ya parece que vamos viendo Ya parece que va avanzando Ya parece que va avanzando Pero bueno, es una canción que yo compuse durante todo el periodo de tiempo que estuvimos confinados Por allá, por los meses de marzo, abril, mayo del año pasado Y pasó una cosa muy bonita, dentro de todo lo malo de la situación aquella Por lo menos a mí personalmente me pasó una cosa muy bonita Porque yo durante todos los días, yo pasé el confinamiento solo, ¿vale? en mi casa Y durante todos los días yo por redes sociales lanzaba una canción, guitarra voz Una versión de una canción ya conocida Muchas de ellas la iba conociendo durante todo el periodo aquel que estuvimos confinados Qué interesante Sí, sí, sí Bueno, pues entonces aquella canción diaria trajo que muchísima gente me siguiese Y me acompañase o nos acompañase mutuamente durante todos aquellos días Qué bonito Y entonces yo quise poner el sello o regalarle también a toda esa gente una canción La canción que ahora te voy a cantar un poquito Pidiéndole a cada uno de esos amigos, de esos familiares que yo ya consideré Pidiéndole una foto en la cual estuviesen con su familia sonriendo Entonces hicimos, junto con mi compañero David Tormo, hicimos la canción con un videoclip en el cual salían todas esas fotos O sea, tuvimos, tuvimos, tuvimos la llegada de más de 100 fotos Que nos las vimos después Negras para meterlas todas en el videoclip Pero quedó una cosa muy bonita La gente, bueno, súper feliz Y yo encantadísimo de... Pues de que me regalasen eso Porque realmente un regalo fue para mí Pues nosotros estamos encantados, ¿sabes? Que nos regales tú ese rollito de canción Y cuando tú quieras, la escuchamos Vamos a ver Canta el amigo Ray Calles desnudas de gente Besos sin poder se dan Tiembla la mano inocente Dura y cruda realidad Llora el cielo de repente Nunca he visto llover más Pasa el tiempo lentamente Suenan cantos de bondad Ganas de volver a verte De tenerte frente a frente Y quererte emocionar Impaciente por tenerte Disfrutarte lentamente Juntos volver a soñar Solidaridad divina Héroes de la humanidad Llevan más caras de espinas Cuidan nuestra integridad Y partida tras partida Inocentes que se van Despedidas decididas Por la ingrata crueldad Por la ingrata crueldad Ganas de volver a verte De tenerte frente a frente Y quererte emocionar Impaciente por tenerte Disfrutarte lentamente Juntos volver a soñar Con el corazón valiente Lucharemos fuertemente Para poderle ganar Ese miedo tan potente Que nos ciega libremente Juntos volver a soñar Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Bravo, 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 bravísimo Vaya canción, Ray La verdad es que tiene muchísimo significado El bello se pone de punta Porque es que es un tema Que maravilla Muchísimas gracias Enhorabuena Gracias Bueno pues nada Ya te vamos conociendo Un poquito más Pero ahora queremos conocerte Más todavía Ahora queremos conocerte más Porque queremos Que nos cuentes tu trayectoria Más o menos Desde que empezaste A dedicarse a la música Hasta ahora Hasta los días Que estamos ahora Ya aquí Fíjate tú En el 2021 Que barbaridad ¿Recuerdas cuando empezaste Y dijiste Voy a cantar? Pues mire Yo empecé a cantar Yo creo que desde que tuve uso de razón Porque mi abuela Paterna en este caso Mi abuela Mi yaya grande Que yo le decía Yaya grande A mi abuela Elena Pues ella era muy deata ¿Vale? Y yo Desde muy pequeño Ya te digo Quería cantar en el coro De la iglesia de mi pueblo Yo soy de Puente de Génave De un pueblecito de Jaén Y yo quería cantar En el coro de iglesia Entonces la única opción Que había para cantar En el coro de iglesia Era hacerte monaguillo Y yo Me diste monaguillo Para poder cantar En el coro de iglesia De mi pueblo Que bueno Sí Y entonces empecé Ya te digo En el coro de la iglesia Bueno Que para mí fue Espectacular En aquel momento En aquel momento Claro Después Canté en diferentes coros De danza Y de canto De niños La tribu de un chimpún Se llamaba En mi pueblo también La tribu de un chimpún La tribu de un chimpún La tribu de un chimpún Y por mediación De Alicia Serrano Y Miguel Ángel Cano También Que fueron maestros Por aquel En aquel momento En mi vida también Después hicimos Participé en una coral Polifónica de mi pueblo Coral Faustino Serrano En la cual Me llevaré siempre El regalo De poder Poder compartirlo Con mi padre Mi padre era Bajo Bajo de voz Y yo era tenor Y aquella experiencia Con mi padre Fue Bueno Algo que me llevaré Siempre Para mí Cantar con tu padre Sí Y después estuve En un grupo de versiones Que se llamaba Los Bujíos Que hacíamos versiones Tocando por Paz De la zona de mi pueblo Posteriormente Hicimos Boomerang Orquesta Boomerang Que ya tocábamos En la fiesta de mi pueblo Patronales En San Isidro Bueno Y de ahí Me salió la oportunidad De venirme a Valencia A entrar en primera plana Y de eso hace ya 18 años Bueno Ahora hace 19 Dígate Oye que maravilla Sí Oye En tu familia Has tenido Te has apoyado siempre O por el contrario No te dediques a esto Que es muy difícil ¿Has tenido apoyo De tu familia O no has tenido apoyo La verdad es que En mi caso Concretamente Mi familia Siempre me ha apoyado Siempre han tenido Palabras de aliento Además siempre Me han tenido que llevar Recuerdo una grabación Que hice en Sevilla Mi padre me llevó Me trajo El día que vine A hacer la prueba Con primera plana Me trajo mi padre O sea Siempre he tenido un apoyo Un apoyo Al 100% De mi familia Eso es muy interesante Y además también Que te apoyen Estás más contento Más feliz Oye ¿Y por qué El nombre de Ray Ray con Y ¿No? Sí Es Ray con Y Sánchez Sánchez es mi apellido Pero Ray es el nombre Artístico Pues mira Aquello Hice una grabación Hace muchísimos años La que te mencioné Hace un segundo En Sevilla Con unos temas inéditos Que grabamos Y tal Con un productor Muy importante Alberto Estebanez Y bueno Se hizo Una sesión de fotos O sea Trajo consigo Muchas cositas Y precisamente La chica que me hizo La fotógrafa Que me hizo las fotos Me dijo Dice Luciano Porque mi nombre es Luciano El nombre de mi padre Ah, Luciano Sí Y entonces me dijo Dices que lo que pasa Es que Luciano No es muy comercial Entonces vamos a intentar Si te parece bien Buscar otro nombre Y tal Se propusieron varios Uno de ellos fue Ray Y bueno Decidimos que fuera Ray Desde aquel momento En la música Me empezaron a llamar Ray Y después Se extrapoló A mi vida cotidiana Y todo el mundo Me llama Ray La verdad Oye Y ya a partir de que Llegas a Valencia Cuéntanos Cómo fue todo Cómo a partir de ahí De que vienes a participar En Primera Plana Y cómo fue A partir de ahí ya Más profesional ¿No? Digamos Sí A ver Yo con Boomerang Con la orquesta de mi pueblo Pues ya hacíamos muchos bolos Por Sobre todo por la zona de Andalucía Por Almería Y por Jaén Pero bueno Ya te digo Me salió la oportunidad Mínima Valencia A la orquesta Primera Plana Una formación ya Pues más No más profesional Pero sí Más profesionalizado Todo Porque yo recuerdo Que vine aquí Con un sueldo fijo mensual O sea Era un trabajo Realmente yo me vine aquí Con un trabajo Fijo Que era por aquella época Se trabajaba de esa manera En la orquesta Qué bien Sí Y bueno Ya te digo Empecé de cantante Al cabo de los años Tuve la oportunidad De comprar una parte En la orquesta La compré Y me hice socio Y bueno Y la verdad Es que Muy contento Porque realmente Yo a Primera Plana La gente de Primera Plana Los considero familia mía Porque yo me he hecho hombre Con ellos Y son muy importantes Para mí O sea Muy importantes Qué interesante Todo lo que nos está contando Ray Qué bonito Y qué maravilla Tener artistas así Que bueno Y que van triunfando Van consiguiendo Grandes éxitos Y a partir de ahí Ya pues Ya estamos muy todos Saliendo Pero bueno Quiero que me expliques Que a partir de ahí Ya Has participado En varios concursos Varios festivales Y ahora últimamente Acaba Hace muy poco Muy poco De participar en uno De televisión Sí ¿Qué significó Para ti esa experiencia? Pues mira Duel de Beus Para mí A nivel personal Ha sido Uno de los De los regalos Que la vida me ha hecho A nivel profesional Pero también a nivel personal Creo que Debido a lo mejor A la situación Que hemos vivido Que ese oasis apareciese Y me hiciesen partícipe De alguna manera Pues para mí fue Ya te digo un regalo Eso fue un regalo Porque Ver cómo está la música O ver cómo estaba la música Y cómo sigue estando Y poder sentirte músico de nuevo Después de un año Poder cantar Poderte relaciones Tener relaciones sociales Con tus compañeros Con el equipo Un equipo maravilloso Yo solo puedo contar Cosas buenas de Duel de Beus De verdad Tú además de Duel de Beus Has participado en más concursos ¿No? Más festivales Pues mira Concurso Concurso como concurso Creo recordar Que Bueno Recordar No recuerdo Eh Participé En Operación Triunfo Cuando Vicente Seguí El valenciano Vicente Seguí Sí, sí Que ganó Que ganó Pues en esa edición Yo participé también Y estuve en la En el casting final Con Vicente en Barcelona Pero desde ese año O desde esa época Hace muchísimos años atrás No había vuelto a participar en nada ¿Tú crees que es interesante Y vale de algo El participar en concursos? Yo creo que sí Yo creo que son oportunidades Que Que te ofrece Que te ofrece Ciertos concursos Pues para darte a conocer Para Para que la gente Pues pueda descubrirte De alguna manera O ofrecerle El arte que tú puedas tener Pero Eh En mi O sea En mi caso concretamente A mí me ha servido como vivencia Como volver a sentirme músico Como volver a A A despertar Una Una chispa en mí Que a lo mejor Estaba Estaba descuidando Apagándose ya Bueno pues si te parece bien Vamos a ver Una actuación tuya Precisamente De este concurso De Duel de Beus Y Pues estás cantando Una salsita Una salsa Sí Marc Anthony De Marc Anthony Valió la pena Muy bonita Lo vemos Y volvemos enseguida A seguir hablando Con el amigo Ray ¡Aplausos! ¡Aplausos! De este sentimiento Que nada me arrepiento Que vivan los momentos ¡Aplausos! Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Estaban a vivir Y las espero A tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Estaban a vivir Y las espero A tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena ¡Aplausos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Tengo que decir eso Hay consultas ¿Ha visto que salsita? ¿Ha visto que salsita? ¿Qué salsita tienes ahí? Sí, la verdad que sí Oye Fenómeno De verdad que sí Además Es que Claro Un plato Unos montajes Es maravilloso Muy bonito Bueno, ¿Cómo ¿Cómo conseguiste tú entrar ahí? ¿Cómo a este concurso? Bueno Se pusieron en contacto conmigo Porque el contacto mío Se le habían pasado No recuerdo muy bien quién Y me dijeron Que había un casting previsto Para un programa Que Apun Iba a lanzar Y bueno Pues nada Me dijeron El día La hora Donde tenía que ir Me dijeron Las canciones Bueno Una canción en valenciano Una canción en inglés Y una canción en castellano Y yo fui con mi guitarra Hice el casting Y bueno Y pasé Qué maravilla, ¿no? O sea que ahí cada semana Son ellos los que utilizan Las canciones que tenéis que cantar Sí, sí El mecanismo del programa Hay un equipo Bueno Había un equipo especializado En configurar Los repertorios semanales De cada gala Entonces ellos Pues ubicaban cada canción A cada uno de nosotros Dependiendo el repertorio Como tuviese que ir Qué bonito Sí, porque aquí es los duelos De que siempre cantabais En el mismo estilo Los dos Efectivamente Eran duelos temáticos En ese tema Había temas Oye, pues enhorabuena De verdad Fantástico y maravilloso Pero yo Tira con el tiempo Ya sabes que En la televisión Y en la radio Y en todo Se me va rápido Y si la tinta ola De una nueva formación A ver La nueva formación Bueno, es nueva formación Pero ya tiene un año Un año y pico De antigüedad Es Darai Que es un cuarteto Quinteto De rumba Que con todo lo que Estamos pasando también Se acopló El repertorio A esta situación Para que la gente Pudiese estar sentada Al fin y al cabo Es un grupo de amigos Que nos hemos juntado Para crear música Hacer versiones De canciones Que todo el mundo conoce Y sobre todo Que la gente Se lo pase bien O sea Y ahora Más o menos Estamos a puntito Ya de sacar De sacar un proyecto Muy chulo Muy bonito Que tiene Que tiene Que tiene Muchas participaciones De muchos amigos Y realmente Tenemos muchas ganas De que Comienza a salir ya Y que Y que lo podáis ver Y lo podáis comentar Y Por supuesto Que lo disfrutaremos Y tenemos muchas ganas De volver al directo Eso es lo que tenemos Muchísimas ganas Bueno y Ahora que parece Que ya estamos pasando Pasando todo A ver si ya De una Ya podemos Hacer cosas ¿Qué proyectos Tendréis para este 2021? Bueno Al final El proyecto que tenemos El 2021 Lo va a marcar Un poquito la situación Si la situación Mejora Pues Me imagino Que tendremos Mucho trabajo Acoplado A esta nueva realidad Si la situación No mejora tanto Pues tendremos Menos trabajo Claro Yo creo que A ver Las cosas Parece que están yendo bien Si seguimos De esta manera Yo me imagino Que podremos trabajar Porque Una cosa Tengo bien clara Desde el principio De todo esto La cultura La música El teatro Son seguros Y son seguras ¿Cómo has dicho Que se llama La nueva formación? Daray 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 Si es una formación Es una formación Que creamos Mi compañero David Tormo El chico del Vídeo que te comentaba antes Pues la Da De su nombre David Y Ray De mi nombre Daray Daray Que cosas más curiosas Lo lleváis todo ya preparadísimo Sí, sí Oye ¿Y cómo disfrutas más tú? Cantando Como hasta ahora has hecho un solitario Con tu música O con tus músicos O llevando la banda Arropado con una banda detrás ¿Cómo te encuentras más a gusto? Al final Yo soy una persona Que disfruto Si estar en la música relacionada Disfruto de cualquier manera Cada formación O cada estilo Que tú interpretes A mí por lo menos Me reporta una sensación diferente O sea A mí cantar Cantar de forma individual Con la guitarra Como te he cantado Me transporta a un mundo espectacular Si llevo una banda arropada Mis sensaciones son otras Con mi grupo Daray La química es diferente Al fin Que haya música Y después ya hablamos Lo importante es que haya música ¿Y piensas además de ir en el grupo? ¿Piensas también seguir las dos cosas? Actuando en solitario Y actuando con el grupo Yo mi intención es que sí Mi intención es que sí Yo quiero Lo que te estoy comentando Que quiero sentir de muchos sitios Entonces Depende Depende la situación Depende Cómo vaya el tema De los conciertos Depende Si se puede hacer Con más gente Con menos gente Si tengo que ir yo solo Bueno No tengo problema Lo que sí queremos Fíjate tú Si nos pasa el tiempo Pero volando Volando Estamos tan contentos Tan felices De que esté aquí Nuestro amigo Ray De verdad que sí El tiempo se hace en marcha Pero Como hemos visto un vídeo Ahora lo que quisiéramos Disfrutar un poquito más De la canción en directo Como lo has hecho al principio Ya que hemos empezado Cantando tú a la guitarra ¿Por qué no nos cantas Otro pedacito También en directo Para la guitarra? ¿Te parece bien? Sí Pues nada Ahí tienes la guitarra Y vamos a ver Y ya con esa canción Vamos a despedir el programa ¿Te parece bien? Me parece Genial Pues Ray Muchísimas Muchísimas gracias Ha sido muy amable El tener una persona Como tú Aquí Para mí es muy importante Y nada Que te deseamos Muchísima suerte Y que Cuando tengas cualquier cosa Que decir Venga Estaré encantadísimo De volver a verte Y de disfrutarte Porque yo cada vez que vengo Te disfruto Gracias Ray Muchísimas gracias Y muy buenas noches Nos despedimos para la canción ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno Pues no os vayáis No os vayáis Porque Ray Va a cantar En directo Otro pedacito de canción Y volvemos enseguida Volvemos enseguida Para ya Despedir el programa Una canción A Valencia ¿Vale? A lo mejor te suena Perfecto No diré que fue un infierno Pero tampoco fue tierno Conseguir un poco De aire y respirar A pesar de que el invierno La humedad Rompe los huesos Y en verano el sol Te juzga sin piedad Y aún así te odio y quiero Amo el azul de tu cielo Aunque a veces no Demuestre su color Y yo Que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y los coches y la gente Y la lluvia en el cristal Sabe bien lo que es vivir en ti ciudad Avenidas de gigantes Avenidas de gigantes Es barro y un poco Mujer en el cristal Mujer en el cristal Mujer en el cristal Mujer en el cristal